Saludos, mi nombre es Tony Santiago del canal Variedades Cristianas. En esta ocasión quiero hablarles acerca de mi testimonio. Jesús me transformó, Él cambió mi vida. La Biblia dice en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que significa esto, es que nosotros los seres humanos, físicamente somos los mismos, pero existe algo que se conoce como el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, donde nuestras vidas son transformadas por el poder de Dios. Y de eso es que yo quiero hablarles a ustedes en esta ocasión, de la transformación. Mientras les muestro también aquí el lugar y el área donde tenemos nuestro hogar en Puerto Rico. Mi vida, como muchos de ustedes conocen, consistía, este es mi testimonio, ¿sabe? Cada cual tiene su historia, cada cual tiene su vida, cada cual tiene su testimonio. Yo les voy a dar el mío. Mientras camino por aquí, por estas calles, en esta mañana gloriosa, donde... Esto es como un paraíso aquí donde yo vivo, sinceramente hablando y sin exagerar, esto es un paraíso, esto es algo hermoso. Pero quiero hablarles un poquito acerca de mi testimonio, cómo Dios me cambió, cómo Dios me transformó, cómo Dios vino a mi vida, estando yo perdido en estas calles de Puerto Rico, de taberna en taberna, de barra en barra, de cantina en cantina. Me acuerdo que aquí cerca de nosotros existía un señor que se llamaba Domingo Matos. Él tenía un negocio, allí yo jugaba a billar y bebía alcohol. También había otro negocio que se llamaba El Tornado, no sé si todavía existe. Otro negocio que se llamaba Los Ramos, allá abajo. Otro señor que se llamaba Lolo Balaguer. Y otro lugar que el señor me salvó a mí, o me salvó, que se llamaba La Pinajita. De ahí fue el último lugar donde Dios me salvó. Lo que le quiero decir es que yo me pasaba de barra en barra, de taberna en taberna, bebiendo alcohol. Ahora estoy bebiendo jugo de naranja, jugo de china. ¿Qué diferencia? Lo que Dios puede hacer. Entonces, Jesús llegó a mi vida, Jesús llegó a mi alma cuando más yo lo necesitaba. Y me dio felicidad. Óiganme bien lo que le estoy diciendo. Jesús llegó a mi vida y me dio la felicidad. Quitó lo malo. No estoy hablando de religión. Estoy hablando de tener un encuentro con nuestro señor y salvador Jesucristo. El único que puede cambiar al hombre de adentro hacia afuera. Entonces, quitó lo malo. Borró todo lo malo. Por eso dice el principio, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el señor hace todas las cosas nuevas. El señor transforma. Déjame pararme por aquí en una esquinita. El señor cambia. El señor hace las personas nuevas, diferentes. Porque a mí, conmigo lo hizo. Por eso que yo digo, estoy dándole mi testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. En otras palabras, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. No importa que tú seas hombre o mujer, el señor te puede cambiar. Porque él quitó todo lo malo. Borró todo lo malo. Y me llenó de amor. Así es que el amor de Jesús me libertó. Yo puedo decir confiadamente, ¿verdad? Mientras me acerco por aquí a la naturaleza. El amor de Jesús me libertó. Entonces, mi consejo para ti es que lo busques. Búscale. Busca al señor. Ahora es el tiempo. Mañana puede ser tarde. Todos lo sabemos, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar de Dios. Esta es la meditación que yo les traigo a ustedes. Esta es la reflexión que yo les traigo a ustedes acerca de mi testimonio. Te aseguro que te irá muy bien. Te lo garantizo que te irá muy bien. ¿Por qué yo lo digo? Porque a mí me ha ido bien. A mí me ha ido muy bien. De eso es que yo les quiero hablar a ustedes en esta ocasión. A mí me ha ido muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Jesucristo. Entonces, ese es mi testimonio. Ahora es el tiempo de buscar de Dios. Digo yo, ¿verdad? En mi tiempo, pues, yo le estoy hablando de muchos años atrás. Y Dios me transformó. Dios me cambió. Pero para ti, para muchos que me están viendo, ahora es el tiempo de buscar de Dios. Hoy es el día de buscar de Dios. Por eso es que yo quiero orar por ti para que el Señor Jesús entre a tu vida, para que el Señor Jesús te transforme como me transformó a mí. Yo quiero orar por ti para que el Señor cambie tu vida, para que hagas lo que hizo conmigo, que quite lo malo y ponga lo bueno. Tú dices, Tony, es que yo he vivido una vida muy pecaminosa. Yo soy malo, yo soy mala. Bienvenidos al club. El Señor está buscando personas para transformarlos, para cambiarlos. Tú no fuiste creado para vivir de esa manera. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere cambiar tu vida como lo hizo con la mía. Le estoy hablando de mi testimonio. Yo no cambié de religión. Yo cambié de dueños. Antes mi dueño era el enemigo. Pero ahora mi dueño se llama Dios. Jesús, el salvador del mundo, el que perdona los pecados. Por eso es que yo quiero orar por ti, para que el Señor venga a tu vida y el Señor cambie tu ser y te haga un hombre o una mujer diferente. Dios lo puede hacer como lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Yo quiero orar para que tú seas salvo, 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 no para que tengas una religión más. No, Señor, esa no es mi intención, es para que tú seas salvo, para que tú te conviertas a Jesucristo, para que tú te arrepientas de tus pecados y te conviertas al Señor. Te lo garantizo que va a ser diferente para ti tu vida. Tú dices, Tony, es que yo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Mire, la vida en el Señor es una vida alegre. La vida en el Señor Jesús es una vida buena. La vida, hay felicidad, uno puede disfrutar, uno puede hacer tantas cosas lindas. Sirviéndole a Dios, uno puede hacer muchas cosas hermosas. No es aburrido, para mí no es aburrido. Y yo llevo muchos años, más de 40 años, que salí de ese estilo de vida. Le digo que yo me pasaba de taberna en taberna, de barra en barra, de cantina en cantina. Pero Dios me cambió. Él transformó mi vida y Él puede cambiar tu vida si tú le das una oportunidad a Él. Ese es mi testimonio y quiero orar por ti. Ora conmigo esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por Jesucristo. Y en estos momentos, Señor, te invito a que vengas a morar dentro de mi corazón. Cambia mi vida. Transformame. Hazme un hombre o una mujer nueva. Pongo mi vida en el hueco de tu mano. Transformame, Señor, te necesito. Te necesito. Entra a mi corazón, Señor. Cámbiame. Cuídame. Protégeme. Ayúdame, Señor. Me encomiendo en tus manos. Escribe mi nombre en el libro del cielo. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Desde ahora en adelante voy a servirte. Olvidando el pasado y mirando hacia adelante. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Gracias te doy por Jesús. Jesús entra a mi corazón. Jesús entra a mi vida. Te necesito. Gracias. Si has orado esta oración, eres salvo. Eres salva. Mi consejo para ti, ¿verdad? Mi consejo para ti y para todos los que están viendo. Es que visites una iglesia. Mira, en la parte de atrás mía hay un templo. Y quizás cerca de donde tú vives hay un templo evangélico. Donde hay un pastor, hay maestros que te enseñan la Biblia. Te dicen cómo orar, ¿verdad? Para mantenerte fuerte en las cosas de Dios. Alimentarte en las cosas de Dios, ¿verdad? Las cosas espirituales. Visitar la iglesia. Ahí te enseñarán, ¿verdad? Todas estas cosas buenas que te van a ayudar para seguir adelante. Y desde ahora en adelante tú estás en el hueco de la mano de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Y te felicito. Te felicito. Si te has convertido a Jesucristo, si le has entregado tu vida al Señor, también me puedes escribir. Pues yo con mucho gusto te puedo contestar. No contestar todas las preguntas porque imagínense, hay muchas personas que me siguen en este canal. Y gracias a todos aquellos que se suscriben a él. Pero yo no puedo dar respuestas extensas a todas aquellas personas que me escriben porque en realidad es casi imposible. Pero sí les puedo dar un consejito. Sí les puedo dar alguna referencia. Así es que le invito a visitar nuestro canal también porque tenemos otras reflexiones. Tenemos otras meditaciones que estoy seguro que les ayudarán. Hoy les he hablado acerca de mi testimonio, que Dios me cambió, que Dios quitó todo lo malo, que Dios puso lo bueno, que Dios ha transformado mi vida. Y que Dios ha dado felicidad a mi ser entero. Dios me ha llenado de paz, de gozo y de tranquilidad. Será esta otra ocasión. Mis amados hermanos y amigos, en que tengamos otro video diferente, hablo para ustedes, su hermano y su amigo de siempre, yo soy Tony Santiago. Y les voy a dejar con algunas vistas de este lugar donde vivo para que también la disfruten. Hasta la próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.